La bienvenida, muy buenos días. Buenos días a todos. En realidad, quiero darle las gracias primero, antes de todo, al Instituto Dominicano de Estudio de City Cars, bajo la dirección de la doctora Ramona Hernández, la cual está llevando a cabo un trabajo excepcional y excelente. Además, también quiero darle las gracias al gobierno de la mañana. Me gustaría que las personas que sé que tienen conversaciones ahora se abstengan, porque en realidad vamos a hablar rápidamente porque tenemos otro compromiso. En realidad, quiero decirles que mi nombre es la doctora Marilu María de Galván. Llegué a este país en el 1959. El Centro Cívico, a mucho orgullo, el Centro Cívico Cultural Dominicano fue fundado por doña Álfida Fernández de Alarcón y Ricardo Rico. El Centro Cívico, el que escribió El Hombre Marinero. En el 1962. Hoy en día, diciembre 16 del 2000, va a celebrar sus 60 años en el Metropolitan Museum. Yo quiero que ustedes hagan una encuesta a ver cuántas organizaciones pueden darse el lujo dominicana de hacer un evento en ese lugar. Nosotros somos, yo soy miembro por más de 40 años, hemos estado haciendo actividades en el museo por más de 10 años celebrando. Más sin embargo, no tenemos el apoyo, no solamente de la comunidad, sino tampoco del gobierno dominicano, que nosotros representando y cofundadores del desfile de la hispanidad que se llevó a cabo este domingo y que ganábamos todos los premios por la cantidad de carrozas y por el contingente. No fuimos, porque no hemos dejado un año, desde el 1966, y pueden ir a ver el vestido que yo usé en el 1966 en el Centro Cívico Cultural Dominicano, que se encuentra localizado en el 619 West, la 145, entre Riverside y Broadway, aproximadamente nueve calles de este lugar. Y la fundadora en la 146 y Broadway vivía. Para comenzar, solamente le quiero decir esto. Tenemos que recordar una cosa. La responsabilidad de nuestra comunidad no solamente está basada en la ciudad de Nueva York. La responsabilidad también está en las manos del gobierno dominicano, que no apoya las organizaciones que están haciendo el trabajo. Las organizaciones, como se dicen, de raíces, de los pueblos, de las diferentes organizaciones. ¿Qué organización es más vieja que el Centro Cívico Cultural Dominicano en esta ciudad? Ninguno. Sin embargo, le puedo hablar porque yo tengo una maestría de City College. Tengo una beca a nombre de mi mamá y mía en City College, en Brooklyn Law School y en la escuela elementar de mi hija. ¿Por qué? Porque City College es el harbor de nuestra, no solamente de nuestra comunidad, de la comunidad inmigrante. Una cosa muy importante que tenemos que saber. Nosotros tenemos una pleitura de potencial en la comunidad dominicana de liderazgo a todo nivel de la estructura. No es que le estamos dando. No, ellos tienen que abrirse porque los políticos dominicanos presentes no le dan la cabida. Y es importante que se reconozca que nosotros tenemos personas de Harvard, de Columbia, de Penn University, de todas las Ivy League. Y también, perdón un momento, y también tenemos que tener en cuenta que las personas que llegan, yo sé que hay personas que están con sus agendas, pero yo estoy aquí como una vocera de la cultura y de la educación. Yo fui educadora por más de 30 años. Doctora, quisiéramos, en el mismo orden de su discurso, quisiéramos como que nos aterrice un poco y nos explicara qué se dedica ese centro cívico y cuáles son los aportes que ha realizado a la comunidad dominicana y, bueno, en ese mismo orden, con cuáles fondos se realizan estas actividades. Excelente, excelente, gracias. Eso sí que me gustó. Primeramente, el doctor Acevedo, nuestro filántropo número uno, profesor eméritus de Columbia University, es instrumentar en el apoyo que recibe el centro cívico junto con esta persona que está aquí. ¿De dónde recibimos apoyo? De estas dos personas. Y algunas veces de instituciones como West Harlem Development Corporation, que nos da 5.000 o algo, en un lugar que se es casi 75.000 de costo. ¿Qué nosotros recibimos? Tengo que distinguir muy especialmente a un pasado concejal que, aunque salió en forma no muy, fue una de las personas instrumentales en el Instituto Dominicano que estamos ahora y también en aportar en ese tiempo el pasado concejal Miguel Martínez. ¿Quién después de él, después de 20 años y pico, hace dos años aplicamos, porque siempre que uno aplica le dicen que no hay nada, pues yo no quiero aplicar. Pero el año, hace dos años, el actual comisionado y Danis Rodríguez, que ha hecho un papel espectacular, que va a dejar evidencia de que estaba, por las construcciones que ha hecho y por el envolvimiento, porque no he venido aquí a hablar, que estoy haciendo y que estoy haciendo, ¿qué es lo que tú has dejado? ¿Cuál es la evidencia de cuando el dominicano salga de aquí, se quede? Entonces, este comisionado que ha hecho un trabajo de base, sí no ha ayudado. Eso es en el 2020 al 21, ¿ok? Entonces, claro, tenemos a Sean, un jovencito que conoce al centro y que esperamos que... Pero, ¿dónde está el aporte del gobierno dominicano que antes se encargaba de las carrozas? ¿Dónde está la presencia? ¿Qué nosotros hacemos? Actualmente acabamos de hacer un documental, una encuesta de cómo COVID impactó los sectores de baja, que están más económicamente, con NYU y Columbia University. Puede ver los artículos en el New York Times. Puede ver el documental que se presentó y ellos lo tienen. ¿Qué otra iniciativa hemos tenido? Se creó West Harlem Art, una creatividad, una iniciativa, por el Centro Cívico Cultural Dominicano de 59 en ese momento, con Children's Art Carnival, que está cerca de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nutrimos a los artistas. Si usted va ahora mismo al Centro Cívico Cultural Dominicano, va a ver una exhibición de un artista, Luis León, que ganó y participó en Corea y le mandaron el documento más en Francia, en España, en el museo de aquí de Queens, en el museo de Sugar Hill, en el museo de Union City. O sea, nosotros le damos nutrimiento a los artistas. Pero llevamos a cabo wellness, asuntos legales con el Dominican Bar Association. Estaban ahí, vienen ahora para este noviembre. Damos salud mental, tenemos colaboración con Columbia University, el hospital, que viene y ayuda a las mamografías con una feria que hacemos por más de 18 años. Excelente. Muy bien. Doctora Marilu Galván, directora del Centro Cívico Cultural Dominicano, agradecer su presencia, creo que ha hecho una descripción interesante sobre sus actividades, sobre la historia también, por qué no, de esta institución. Y ojalá que pueda esta ponencia suya acá en la Z101 llamar la atención de las instituciones que pudieran estar apoyando sus actividades. Gracias. Sabemos que tiene, nos decía, pues otro itinerario hoy, un poquito complicado, pero queremos agradecerle haber sacado tiempo para estar aquí en el gobierno de la mañana. Gracias. Gracias, porque ustedes creen que no, pero de aquí tengo un Zoom, otro Zoom y después... No, yo le creo, yo le creo. La fundación, Nancy Michelin, que el doctor Acevedo, mi esposo, es el tesorero. Tenemos que estar ahí. Y no olvide que esta fundación hizo un trabajo espectacular para hacer fondos, para las becas. Entonces es importante que usted recalque, que yo recalque, que el dominicano tiene una responsabilidad con su comunidad de aportar a las instituciones dando becas, porque ellos lo pueden hacer. Especialmente aquí en City College. Nosotros deberíamos de colaborar más, colaborar más. Este es el Harvard de los pobres, de los inmigrantes, no solamente dominicanos. Ahí está. Ese es el paso a la clase media. Ahí está. Gracias, doctora. Gracias a ustedes y gracias a la doctora Hernández y gracias a los panelistas. Claro que sí. Quiero oír las voces de la mujer. Me hubiese gustado que ellas me hubiesen hecho alguna pregunta a las damas. Le voy a mandar un CD. No, eso no. Pero yo oía que no. No, eso no.